Hola, mi nombre es Gonzalo Nieto, tengo 27 años, me dedico a la música tropical, este año arranco mi carrera como solista, desde los 21 años entré a perder un poco de cabello, sinceramente no me sentía muy bien conmigo mismo, y bueno, entré a buscar una solución capilar, mirando videos, navegando por internet, al principio no estaba muy, no creía, porque uno lo primero que piensa, con un poco de ignorancia en uno mismo, en decir, bueno, esto se te sale, esto es, ¿qué será? ¿será una peluca? ¿qué será? Y en realidad cuando entras a investigarte, entras a informar, te das cuenta de lo avanzado que está todo y que de verdad podés cambiar tu vida, porque podés hacer una vida normal, podés bañar, podés ir a la playa, podés dormir, podés hacerte una vida normal, y entonces eso fue lo que me dieron las ganas a mí, de bueno, de atreverme al cambio y sentirme bien conmigo mismo, se trata básicamente sentirse bien con uno mismo, nada más. Bueno, y ahora vamos al cambio, vamos a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! Bueno Gonzalo, ¿y ahora? ¿Cómo te sentís? Contale a la audiencia que te sabe. Sin palabras, sinceramente, sin palabras, ¿viste? Cuando mirás el video decís, te cambia la vida, vos decís, de verdad te cambia la vida, te la cambia. Bueno, y siempre caemos un poco en la misma pregunta, ¿no? Pero el resultado es el que vos esperabas. Mejor del que esperabas, pero mejor, muchísimo mejor. La verdad es que lamento no haberme informado antes sobre esto. Bueno, pero viste que siempre hay un momento... Lamento no haberme informado antes porque la verdad no me arrepiento de nada y es más, lo voy a recomendar, lo voy a recomendar, sinceramente. Muchos chicos como tú y jóvenes como tú se están identificando en este momento, y no tan jóvenes, y sabemos que el tema de las prótesis capilares es para toda aquella persona que tiene problemas de alopecia. Contactanos, estamos acá en Constituyente 1694. Nuestro celular de contacto por WhatsApp al 091-001694. Gonzalo, ¿qué vas a hacer con ese gorro ahora? ¿Y esto? Esto lo voy a tirar. Bueno, ya fue. Gracias, gracias por confiarnos tu cabeza. Muchas gracias. Para nosotros es una gran responsabilidad y también un desafío el poder cambiar vidas, como tú decís, porque eso es lo que hacemos. Igual déjame decirte, y les digo a las personas que estén del otro lado, que de verdad, de verdad, porque una cosa es mirarlo y decir, caemos en la misma, en la que te cambia la vida, te cambia la vida, pero te la cambia de verdad, te la cambia, te podés bañar, te podés dormir, tenés vida normal, tenés vida normal. No hay ningún, ningún, pero ningún, ningún problema. Al contrario, te ayuda a vivir mejor. Bueno, gracias. Entonces, si os quiero, va a ser un camino de ida. Así que, todos los éxitos, porque González Nieto es cantante. Muchas gracias. Y bueno, esperamos que te vayas muy bien, muy bien, y estar ahí apoyándote también en tu carrera, porque sabemos que la imagen también es muy importante. Esto, bueno, para las personas también como yo, que quieren hacer cosas con referías al arte y a los públicos, que se animen, que se animen, que de verdad vale la pena, vale la pena. Gracias, nos esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.